Muy buenas pandillas, soy Wydizuke y sean bienvenidos, sí, al primer capítulo de el Let's Play de Rewrite. Así es, como les había comentado hace un tiempo atrás, iba a comenzar con esto de hacer los gameplays de Visual Novels, que es como, para los que no sepan las Visual Novels o novelas visuales son como ver un anime o leer un libro a la vez, en el cual uno es parte de la historia, porque van apareciendo eventos en los que uno debe tomar decisiones e ir cambiando el curso de la historia. He elegido Rewrite porque a mí me gustan mucho los estudios Key, quien habrá visto mi primer video hace un montón de tiempo, podrá saber lo que dedica a un video completo a las novelas visuales. Y nada, Rewrite es una Visual Novel de los estudios Key, como digo nuevamente, que son los responsables de haber hecho Clannad, Angel Beats, Little Busters, que son de renombre. Y quizá alguno de ustedes haya visto su anime, y sí, esas series están basadas en el juego. No hay manga detrás de ello, es esto, la novela visual. Y Rewrite es de las últimas que ha sacado, de hecho esta salió en el año 2012, ¿ya? O sea, ya no evita, pero han salido varias adaptaciones de esta. Se ha actualizado. Lo que me gusta de Rewrite es que los personajes tienen las voces, o sea, uno puede escucharlo hablar. Y lo otro además que les quería mencionar es que esta novela visual no tiene versiones en español, y lo mejor que puedo pillarla es en inglés. Y yo me voy a dar el trabajo de irsela traduciendo, para que la puedan entender. Y para que vean que esto es mucho mejor que en el anime. Y nada que decir la calidad de los dibujos. Así que ya. Voy a hacer una muestra, aquí las opciones, a ver. No, no pueden escuchar las voces, o si pueden. Sí, miren. Ya, ese es el protagonista que supone que somos nosotros, Eternojikota. ¿Ya? Eh, y tenemos el estado de los otros personajes que después se van a ir sumando. Así que, sin más darle vuelta, ¡comencemos! Ok. Ok, casi me caigo. Ya, ¡comencemos! Un día me di cuenta que no tenía nada. ¡Qué bonito los colores! ¡Es como una aurora! Pensé que mis voces estaban llenos de felicidad. Pero realmente estaban vacíos. Esto ni siquiera debería sorprenderme, porque nunca me forcé por llenarlos con algo. Pero ni siquiera estaba preocupado por esto. He estado apuntando a un lugar sin rumbo, en una vida sin sentido. Hasta que luego un día, sentí como si hubiera perdido mucho, pero mucho tiempo. Yo podía hablar con cualquiera, absolutamente cualquiera. Pero no tenía amigos cercanos, ni siquiera uno. Esto, obviamente, significaba esto. Mi vida no pudo haber sido más miserable o insignificante. Mi amiga de la infancia, Kande Kotol, era la única persona con la que yo podía hablar libremente. Sí. Ella fue mi amiga. Y lo haría otra vez. Pero esta vez, lo haría mejor. Un añorado deseo. Pero hacer los deseos realidad no es tan fácil. No, no, no. Todo el mundo lucha para hacerlos realidad. La gente no puede encontrar la felicidad automáticamente. Ellos tienen que trabajar por esto, para encontrar la felicidad. Así es, Kotaro. ¿Qué es la felicidad? ¿Es como una juventud? ¿Es como una juventud? Pero... ¿Qué es la juventud? Algo brillante y maravilloso. Creo. Kodori dijo. Kodori dijo. ¿A quién le importa? No pierdas tiempo pensando acerca de esto. Dijo Yoshino. Yoshino. Yoshino ha quitado. ¿Quién le importa? ¿Quién le importa? Un largo tiempo atrás, alguien alguna vez dijo. La vida es como caminar sobre una cuerda floja. Y nuestras tres opiniones se sintieron correctas con eso. Es grandioso. Descomprendido. Y aterrorizante. Por supuesto, es una pregunta difícil. Y no tiene respuesta. Así que decidí buscar una respuesta. Qué bonito los colores, en serio. Desafortunadamente, el flujo de la vida se fue. En un abrirse olar de ojos, era verano, luego otoño. Y luego, esto fue serenidad. Me preocupé. Seguía con mis manos vacías. Y ni siquiera me estaba preocupando por... O sea, ni siquiera estaba preocupado por lo que tenía que hacer. Solo he estado perdiendo mi tiempo. Seguía con mis manos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tennoji! ¡Suscríbete al canal! 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 Y cambiamos de plano. Y completamente olvidé acerca de la promesa que hicimos y me fui, cuando terminaron las clases me fui directamente a casa. Muy bien Kotaro, dejaste a tu amigo rival esperando detrás del colegio. No soy una persona muy respetable, ya me acabo de dar cuenta, Kotaro, me acabo de dar cuenta. Una risa loca. Disfruté de ver televisión tarde en la noche. Nunca, ninguna vez recordé nuestra promesa. O sea, se puso a ver tele en la noche y se olvidó todo lo que le había dicho a Yoshinai. De su promesa para mí y la pelea y todo eso. Qué bonito el fondo, mire. Se puede apreciar completamente todo el fondo. Tuve diversión en el pueblo. O sea, tuve diversión. Me divertí en el pueblo el sábado. Nunca, me divertí sin recordar la promesa. O sea, está hablando lo que hizo ya el sábado y sigue sin recordar la promesa. Y ni siquiera se dio cuenta que había roto la promesa hasta tarde esa noche. Y esto ya fue muy tarde para arrepentirme. Dijo eso, dije eso a mí mismo. Dije eso a mí mismo como si me estuviera disculpando con Yoshinai. Antes de Isadon. O sea, inventó toda esa excusa Kotaro. Y se autoconvenció de que ya era tarde cuando se había dado cuenta. Para no disculparse a Yoshinai. Tal vez el hecho de que yo trato a la gente tan ligeramente. Hace que... Hace que Yoshinai no me odie tanto. Como un castigo por mi... Semi preocupada vida. Alguien me invoca. O me llama el domingo en la noche. Así como... Alguien me molesta el domingo en la noche. Eso, como castigo. Rikako. Kodori no ha vuelto a casa aún. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Puedes traerla a casa, por favor? Rikako. Esas dos líneas no conectan para nada. No tiene sentido. Ah, bueno. Si se fijan, aquí está. Es domingo 3 de octubre. Como tú ahora no ves las visuales, tienen los días. Suelen ser 30 días los géneros. Pero... Ok. Ok, no me atrevo a desobedecerla. Ella es la Madame Rikako. La madre de Kanbe Kotori. Mi amiga de la infancia. Hemos sido vecinos por un largo tiempo. Y junto con mis padres, nos llevamos muy bien con ella. Ella tiene más autoridad... ...que la mayoría de la gente. Actualmente, no es la primera vez que ella me pregunta... ...o ella me pide que vaya a buscar a su hija perdida. Y sé realmente dónde buscarla. Reúno mi equipamiento... Y me salgo... ...disparado... ...inmediatamente. Música de suspenso... Kotar. Ok. Salgo con mi antiguo celular... ...y empiezo con la aplicación. ¡Ja! Una aplicación de teléfono. ¿Qué tenemos aquí? Es un smartphone. Mappy. Miren, es como... Google Maps. Los colores de Google. Tenemos el Google Map. En Ki... ...Doko... 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 ...Doko se llama. ...Kidoko se llama nuestra aplicación. Inicia la aplicación llamada Mappy. Mappy. Y un mapa aparece en mi teléfono. Esto es como... ...la... ...la... ...la gente... ...este... Esto es como la gente versión of... ...Satna. No sé lo que sería Satna. Y esto viene con un... Esto venía instalado ya en vecinos. Esto recuerda el terreno... ...a través del cual camino. Y cuenta el número de pasos que he tomado... ...y puede darme simples... ...direcciones simples. Creo que está destinado para gente... ...para gente que le gusta salir a caminar. Es divertido salir a dar puestos por los edificios... ...y... ...no tiene datos... ¿Cómo? ¿Eh? ¿Hash no? ¿Pero? Ah, ya. No tiene datos suficientes como para dibujar... ...para dibujar un mapa automáticamente. Además... ...eh... ...esto sirve siempre para encontrar... ...el camino para salir del bosque. O sea, si se fijan... ...aquí estamos en un bosque. A ver, puedo sacarlo. ¿Sí bien? Aquí estamos en un bosque. O sea, salimos a buscar a Kotori... ...al bosque. It's pretty good. ...ahora... ...mueve el mapa... ...mueve el mapa haciendo un clic... ...y arrastrando en el objetivo. ...ah, miren, aquí puedo mover completamente el mapa. Esto es bastante inojo, ¿verdad? Porque las novedoles visuales es poquísimo lo interactivo que hay. O sea, casi todas las novedoles visuales se limitan a hacer clic, elegir decisiones... ...y ya. Pero aquí, miren, si se fijan, estamos... ...tengo... ...cala. Mirá, 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 mirá. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Dónde se pone que estoy? ¿Se pone que estoy aquí? ¡Oh! Uní con un mapa, amigo. ¿Verdad esto? No sé. Flick. Toggle. Scrolling. No sé lo que hace esto. Eh... Make. Take. Skipping. No, esto es automáticamente. Automáticamente. No, igual. La verdad es que se lo automáticamente. Así que vamos con esto. Así que esto... ...en el bosque. Mira, como estamos entrando, podemos hacer el bosque. Un gran bosque. Estoy aún cerca del pueblo. Así que no puedo ver ningún animal insecto. Están probablemente escondiéndose más lejos. Lejos de los humanos. El bosque es un buen lugar para los niños, para jugar. ¡Oh, sí, claro! Es como... Hola, mamá. Voy hoy día a jugar al bosque y... ...nunca más supieron de mí. Vamos a pensar acerca de esto. Cuando yo era pequeño... ...yo trataba de... ...atrapar... ...escarabajos aquí. Nunca encontré ninguno. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué payaso que eres, Cotaro! ¡Qué payaso! Y por eso es que nunca conocí... ...a un verdadero escarabajo. Vale, ahora llegamos al ticket. Y seguir por el forest. Yo creo que es mejor ir acá, después dar la vuelta... ...hacia acá... ...después hacia allá... ...para ir progresando. ...o... ...o... ...así. No, a ver, vamos a ver... ...tick. ¿Qué es esto? Es un libro... ...es un tipo de libro especial... ...que dice... ...el corazón de chicos en flamas... ...en llamas. No, yo sé que nadie... ...nadie está por aquí, pero... ...siento la necesidad de... ...mirar esto. ¡Sí, lo tengo! ...es un panfleto... ...que jodido... ...maldición... ...mira que... ...que bueno el diseño de Cuatro. Desde el fondo de mi corazón... ...maldición... ...maldición... ...se marca con una fuercita roja... ...cuando ya la revisamos. Ahora vamos a seguir más en el bosque... ...yo pienso... ...yo pienso... ...que... ...he venido aquí... ...cuando era más pequeño... ...pero en algún punto... ...dejí de jugar en el bosque... ...porque... ...sentí algo... ...pero... ...ahí no habían animales ni insectos en el bosque... ...sentí algo como un mundo vacío... ...y... ...encontré eso bastante aburrido... ...pero Kotori... ...sigue viniendo aquí un montón... ...por alguna razón... ...nadie viene con ella... ...ella está siempre sola... ...ella... ...nunca... ...sale del pueblo... ...ella... ...nunca... ...se queda despierta... ...en una fiesta... ...o sea... ...ella nunca sale tarde de fiesta... ...ella... ...aprovecha todo su tiempo libre... ...en el bosque... ...y esto... ...se siente algo triste... ...una... ...una... ...una rarita... ...que pasa todo el día en el bosque... ...en el bosque... ...creo que... ...he estado caminando por alrededor de 30 minutos... ...después de llegar hasta este punto tan lejos... ...ya no veo ningún signo del pueblo... ...este bosque se está volviendo oscuro... ...o sea... ...es oscuro incluso durante el día... ...pero... ...estamos de noche... ...cuánto es lo que dice... ...me siento... ...algo inseguro... ...como si estuviera en el mar profundo... ...he estado aquí un montón... ...pero sigo... ...esto sigue... ...poniéndome nervioso... ...incluso cuando era pequeño... ...nunca llegué... ...a este punto de lejos... ...o sea... ...nunca habíamos llegado tan profundo en el bosque... ...mira mi mapi... ...y sigo marcando mi progreso... ...no hay necesidad de preocuparse acerca de perderse... ...claro, tengo mi celular... ...nada puede fallar... ...a menos que se me acabe la batería... ...saco mi la interna... ...y apunto al frente mío... ...gracias a dios... ...la luna... ...la luna está brillante hoy día... ...esto no es... ...no es tan difícil caminar... ...alrededor... ...no es tan difícil caminar por aquí... ...es bastante tranquilo... ...de hecho la musiquita igual es bastante tranquila... ...y la humedad se siente como si fuera un bosque tropical... ...pero no puede escuchar ningún insecto... ...dale Cota, lo sigue buscando a tu escarabajo... ...es tan poco natural... ...me hace preguntar si... ...criaturas sobrenaturales... ...se están escondiendo por ahí... ...tengo mi bate de béisbol y un casco... ...solo por si acaso... ...pero... ...de alguna forma... ...no me siento seguro... ...jajaja... ...sacó Daro, salió a buscar a su amiga Kotori al bosque... ...con su radar... ...con su mapa... ...con un casco y un bate de béisbol... ...me quiero ir a casa... ...pero necesito completar mi objetivo primero... ...hey... ...yuhu... ...Kotori... ...por ahí... ...no responde... ...quizá... ...ella está más... ...más profundo... ...ah... ...ya viviendo... ...su... ...peligrosa vida... ...oye... ...Kotori... ...está por ahí... ...Kotori... ...Kotori... ...jajaja... ...uh... ...nuevos lugares en el mapa... ...vemos... ...qué tenemos... ...oh... ...apareció otro más... ...vemos... ...más en el bosque... ...ahí... ...kiaa... ...jajaja... ...jajaja... ...ufu... ...un jabalí... ...oh... ...es sólo... ...un amigo con pesudas... ...es un jabalí... ...por alguna razón... ...me siento... ...orgonzado... ...de hablar... ...como un académico... ...como un... ...oh... ...es un jabalí... ...se puso a hablar... ...como estos tipos... ...de los documentarios... ...no me asustes... ...de esa forma... ...ándate a casa... ...y descansa... ...descansa... ...el resto de Sollaco... ...está esperando por ti... ...se no era un jabalí... ...espera... ...puedo verlo... ...sí es un jabalí... ...bueno... ...no sé... ...já... ...lo escucharé... ...se fue haciendo sus sonidos de cerdito... ...y se fue... ...eso fue... ...bastante raro de encontrar... ...ahora me siento como un idiota... ...hablando... ...de que no habían animales por aquí... ...se vamos a nadar... ...Wuah... ...se volvió a pelear con algo... ...un gato... ...oh... ...es sólo un gato... ...no me asustes de esa manera... ...gatito... ...Ándate... ...jiss... 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 ...el trata de intimidarme... ...antes de irse corriendo... ...es definitivamente... ...el gato de alguien... ...la mascota de alguien... ...jiss... ...sigo caminando... ...y mi corazón... ...estado... ...vuelto loco ya... ...con dos sustazos... ...que me he pegado... ...hay tantas preguntas... ...y esto es una exclamación... ...creo que las preguntas... ...son por si acaso... ...y las exclamaciones... ...son las que hay que avanzar... ...carbo... ...una de las ramas se cayó... ...veralmente lejos... ...mm... ...shu shu... ...oh no... ...vas a cambiar... ...bueno... ...esto me hace sentir que... ...me hace sentir como... ...bateando... 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 ...eso... ...va bateando... ...oye Kotori... ...es hora de irse a casa... ...vamos... ...a la casita... ...Kotori... ...¿puedes subirme? ...yendo más adelante... ...yendo más adelante... ...esto se va a poner un poco más... ...ay... ...se va a poner más... ...duro... ...más usted... ...hola... ...alguien está ahí... ...grande... ...oh... 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 ...es sólo un... ...sólo un... ...sólo un... ...¿qué es esto? ...no es un gato... ...ni un jabalí... ...tampoco es un perro... ...ni un zorro... ...no creo haber visto nunca algo como esto... ...no se me hace familiar... ...nos conocemos en algún lugar... ...¿dónde fue? ...mosh... 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 ...es del tamaño de un perro grande... ...es redondo... ...con un cuerpo bastante poderoso... ...cabello largo... ...un largo... ...eh... ...¿cómo se dice esto? ...el tronco... ...la parte del tronco del cuerpo, ¿cierto? ...bastante larga... ...uñas... ...largas... ...no sea... ...cuernos largos... ...tiene cuernos... ...con colmillos... ...colmillos... ...son... ...colmillos... ...y... ...sí... ...el... ...ya sé... ...esto es... ...eso... ...es un mamut... ...es un mamut... ...¿qué? ...lo vi en un... ...libro de... ...sociales... ...aparentemente la gente... ...lo usaba para cazar algunas cosas... ...much... 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 ...el tamaño es probablemente... ...sólo un bebé... ...o sea... ...un mamut bebé... ...nos pidamos un mamut bebé... ...en el bosque... ...en un pueblo... ...y Kotaro... ...se sorprende como si... ...diera... ...una artillera... ...cuando esto crees que va a tener... ...el tamaño de un pequeño... ...cerro... ...mejor no apuro... ...sí, llevamos mucho rato perdido... ...y tenemos que encontrar... ...a... ...Kotori... ...empiezo a caminar más rápido... ...y aquí nos aparece... ...el sin escalación azulito... ...que debe ser... ...obviamente... ...Kotori... ...Continúo... ...JUAH... ...y tenemos la primera imagen del juego... ...ella estaba ahí... ...lo sabía... ...Kotori... ...hasta aquí he avanzado sin tomar... ...ninguna decisión... ...Kotori... ...cosa... ...sí, Kotori... ...y yo me llamo... ...ella se llama Kotori... ...y yo me llamo Kotaro... ...me voy a confundir un montón... ...con estos nombres... ...Kotori... ...Kotaro... ...ella... ...oye... ...está durmiendo... ...no... ...mira la que está ahí bailando... ...eh... ...ahí... ...poniéndole todo... ...su reggaetón y esas cosas... ...del diablo... ...jajaja... ...se mira... ...se ve tan indefensa... ...que está pensando Kotaro... ...es una maldad... ...y espontáneamente se siente... ...se ve... ...ajotada... ...toda esta preocupación por nada... ...o sea, ella estaba durmiendo nada más... ...Kotori estuvo jugando ahí... ...hasta que se quedó dormida como... ...pequeño niño... ...a mí la música es bastante... ...sugerente... ...¿no?... ...jajaja... ...ella no mostraba ningún interés... ...en las cosas... ...que las chicas normales... ...hacían... ...en vez de eso... ...decidía pasar todo su tiempo... ...en el bosque... ...¿quién encontraba de divertido a esto?... ...para ser honesto... ...ella jugando en el bosque... ...en las noches... ...no preocupaba... ...pero Kotori... ...sabía que esta parte del bosque... ...o sea... ...Kotori se conocía esta parte del bosque... ...mejor que cualquier otra persona... ...y es mi trabajo... ...cuidarla después de todo... ...yo debería ser... ...yo debería estar... ...preparado... ...para protegerla hacia algo... ...que sucediera... ...ahora... ...dejemos la charla... ...y es hora de llevarla a casa... ...bien Kotaro... ...le... ...le toco el hombro... ...pero Kotori... ...no reacciona... ...oye Kotori... ...despierta... ...no... ...jeje... ...no vas a... ...no vas a poder... ...dormir en la noche... ...si sigues durmiendo ahora... ...no... ...vamos... ...subir... ...subir... ...jeje... ...subir... ...maldición... ...Kotori... ...despierta... ...tenemos que ir a casa... ...te vas a pegar... ...vamos Kotori... ...despierta... ...la trato de sacudir más duro... ...pero no despierta... ...no es bueno esto... ...ah bueno... ...trato sacudiendola nuevamente... ...pero ella... ...sigue sin despertar... ...su cuerpo se siente frío también... ...debe estará... ...debe haber ya estado un buen rato... ...dumiendo... ...embramos la imagen completa antes de... ...bastante bonito el arte... ...colorido... ...bien detallado... ...hay dos cosas... ...que puedo hacer en esta situación... ...una... ...esas... ...molestarla... ...con algo que le guste... ...o dos... ...molestarlo con algo que no le guste... ...y tenemos la primera decisión... ...molestarla con algo que le guste... ...o molestarla con algo que no le guste... ...o molestarla con algo que no le guste... ...molestarla con algo que no le guste... ...molestarla con algo que no le guste... ...molestarla con algo que no le guste... ...y... ...hago un pequeño sonido con esto... ...hago un pequeño sonido con esto... ...nips... ...nips... ...¿de qué es ese sonido? ... ...el sonido de tijeras... ...en la cara como se le puso... ...Kotri odia el sonido de las tijeras... ...bueno el sonido de cortas... ...el sonido de cosas cortándose en realidad es lo que odia... ...piense que la están cortando... ...no me cortes... ...no me cortes... ...qué tierna suena esa voz... ...pero aún así no despierta... ...sí, ah, y todo esto lo habla bien te está doliendo... ...mueve las tijeras más cerca de su oreja... ...ya metí... ...yo no sé... ...yo no sé... ...para, detente... ...y ella rueda sobre sí misma para evitar esto... ...y luego se para... ...y se va a otro lado... ...uh, uh... ...sigue dormiendo... ...bueno ya la despertamos... ...el capítulo se está extendiendo... ...media hora, digamos... ...así que se va a quedar hasta aquí... ...vamos a continuar... ...en el próximo... ...y veremos qué sucede... ...más adelante... ...hasta la próxima... ...y verás... Gracias.